La Escuela Nacional del Indecopy presentó la primera entrega del siglo de mesas redondas Jueves de Jurisprudencia en el Indecopy. Destacados expertos de la sala especializada en protección al consumidor analizaron la inclusión de cláusulas abusivas en contratos de consumo. En esta primera edición, realizada el 21 de septiembre, se contó con la participación en la modalidad presencial y virtual de más de 400 profesionales y estudiantes universitarios de Derecho, Economía y otras especialidades. Me gustó bastante porque trató de temas específicos para mi carrera, que es la carrera de Derecho. Muy objetiva al público. Es muy importante que nosotros como consumidores y como ciudadanos saber que existen estos tipos de charlas para poder informarnos mejor. Los esperamos en nuestra próxima Mesa Redonda, que se realizará el jueves 5 de octubre y abordará un tema relacionado a las barreras burocráticas. Con Punche Perú.